... ... Señor alcalde, buenos días, forman la personal de Intendencia Municipal y Tigritos, forman 50 efectivos con novedad, 6 por incorporarse, señor alcalde. Gracias, saludos, Intendencia Municipal, buenos días, buenos días, señor alcalde. Sí, bueno, hemos indicado, quiero agradecer a cada secretaría. Un poquito vamos a limpiar nuestro ingreso a la ciudad, esta carretera que también conecta a la ciudad de La Paz, Oruro. Vamos a limpiar todo lo que corresponde. Quiero agradecer a todo el personal, a todos los responsables, a todos quienes vamos a formar parte. Desde mi persona va a hacer la limpieza, no hay ningún problema. Quiero embellecer mi tierra, para eso me han elegido, para eso voy a trabajar conjuntamente el personal. Bueno, agradezco a todos ellos y damos inicio hoy a hacer la limpieza. Hoy nos dedicamos con este tramo hasta la ex terminal, tanto a la nueva terminal, desde aquí vamos a hacer la limpieza. La otra semana lo haremos otro tramo también. Entonces, así sucesivamente vamos a empezar a limpiar todo lo que se ve, escombros, basuras, y ojalá, a partir de aquí, los señores, vecinos, conductores, todos, no tiren los escombros ni basura en las diferentes arterias que están entrando a la ciudad. ¿No está el trabajo todos los fines de semana? Lo vamos a realizar, lo vamos a realizar como Dios indica.